¿Alguna vez en la vida os habéis sentido cagados de miedo? Si les comento esto es porque, es porque yo sí, y fue recientemente montando un avión. Es que para mí no hay nada peor en la vida que montarme en un avión. Peor que parir. Vamos a ver, yo no he parido nunca, pero es de suponer. Cuando tú pares traes al mundo algo hermoso, asqueroso pero hermoso, que no se parece en nada a lo que traes cuando te cagas de miedo. Para que lo identifique, cagarse de miedo es todo un proceso y se divide en tres partes. Primera, introducción o acojonamiento. Es el momento inicial en el que se te presenta el problema y donde juega un papel fundamental el factor sorpresa. Expresión clave, coño, que no es lo mismo un coño que un coño. Segunda, conflicto o desmadre. Momento clímax en el que el problema se te viene encima y donde a ti no se te ocurre otra cosa más que ponerte a ver esa película que dicen que te pasa toda tu vida por la mente en un par de segundos. Vaya gilipollez. No, y vaya mierda de vida, porque te acabas de dar cuenta que te ha alcanzado solo para un cortometraje. Y por último, desenlace o cagazón, que es el momento final en el que te has vaciado y donde te quedas hecho mierda. Pero literalmente. Vaya que no se te ocurra mirarte el culito porque no va a tener precisamente buena cara. Una vez explicado esto, hagamos como diría un dermatólogo. Vayamos al grano. Bueno, la cosa es que de niño yo soñaba con la idea de llegar al cielo y tocar las estrellas. Está claro que todos nacemos gilipollas. Coño, si hasta en el gobierno hay gilipollas. Sin embargo, ya de mayor al menos no tengo esos sueños. Vaya que prefiero disfrutar del cielo y las estrellas desde acá abajo. Porque es que cada vez que yo voy a hacer un viaje de vacaciones en avión, el pánico que yo siento es más grande, incluso que el placer por el viaje mismo. Me cago. Y para colmo dos veces, porque hay que montar el avión a la ida y al regreso. Y miren que yo he tratado de superarlo. La aviación es el medio de transporte más seguro que existe. La aviación es el medio de transporte más seguro que existe. La aviación... Bueno, no vamos a ser tan duro. Podría ser verdad. Porque ahora no vamos a echarle tampoco la culpa a todos los aviones de que algunas torres sin tasele que estén en su camino. Porque incluso aunque esto fuera verdad, señores, no es fácil de creérselo tampoco. Hombre, si no has hecho más que entrar en el avión y sentarte en tu asiento y lo primero que hacen es recordarte la desgracia, ahora haremos una demostración de cómo asignar la situación en caso de emergencia. Hija de puta. Un caso de emergencia fue cuando tu madre te parió. Es como si te montaras en un coche con un colega tuyo y lo primero quisiera decirte ahora te voy a enseñar a manejar el balón de oxígeno por si nos estrellamos en la M30. Y cuando viene la explicación de la mascarilla de gas, que ni siquiera te ponen la más baratilla, sino la mascarilla, por algo debe ser, bueno, pues ya no basta con recordarte la desgracia, sino que nunca, mejor dicho, te la restriegan por la cara. Porque, ¿qué casualidad? Vamos a ver, la dichosa mascarilla viene por las mismas mangueritas de los suelos fisiológicos que te ponen en los hospitales. Y todo eso es pensado para infundir seguridad y confianza. ¿Para qué carajo confianza? Si aquellas mangueritas no parecen más que un mensaje subliminal, nosotros hemos tomado todas las medidas. Bueno, te vas a ver igual. Otra cosa que yo no acabo de entender es el cinturón de seguridad. A ver, ¿para qué carajo quieren que uno vaya amarrado cuando entras en una zona de tormenta, por ejemplo? Será para que te caes en tu asiento y así no caes al que está al lado. Vaya que quedas atado a tu desgracia. Sí, porque el cinturón de seguridad es, entre otras cosas, un gran símbolo de unión en la desgracia. Por favor, todos los pasajeros con los cinturones puestos. Porque si nos vamos a joder, nos jodemos todos. Es que cuando se trata de montar en un coche, bueno, yo lo entiendo, pero es que yo no he visto el primer accidente aéreo donde se ha salvado el único pasajero que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Porque resulta que todos lo llevaban puesto. Ahora todos se jodieron. El cinturón de seguridad es como lo que en su tiempo fue el glorioso muro de Berlín, que los trozaba por la mitad y nada más que para joder. Incluso yo he empezado a sospechar su verdadera finalidad. Señores, no nos engañemos. El cinturón de seguridad es para que todos caigamos en un mismo lugar y así facilitarle el trabajo al equipo de salvamento en la recogida de escombros. Incluso, miren, cayendo todos en un mismo lugar se le hace el trabajo más fácil a los medios de prensa. Porque no es lo mismo que digan por la tele. Los familiares deben dirigirse al Hospital General de Valencia y punto, se acabó. A que te digan, los familiares deben dirigirse a los siguientes hospitales. José María Pérez, Hospital de Valencia, yo soy Martín y Hospital de Sevilla, en Cárdenas y Hospital de Tarragona. Coño, no es lo mismo. Y la cosa es aún mucho más jodida si oyes Aparición con suegra, Hospitales de Valencia, Sevilla y Tarragona. Vaya que de aparición aparecieron pedazos por toda la geografía española. Y menos mal que tenía suegra. Porque si no, la familia no iba a alcanzar para el mal de ropa de cabeza. Y para otra cosa no la llames. Pero coño, para recoger tus restos, tu suegra es la primera. Vamos a ver. Algo que yo no acabo de entender. Por ejemplo, es cuando te dicen que en caso de emergencia reclines tu cuerpo hacia adelante y te colocan la cabeza entre las piernas. Coño, ¿pa' qué? Si yo estoy cansado de vermelas. Además, en esos momentos cuando más chiquita se me pone, vaya, precisamente cuando más orgulloso me siento de ella. No, y me perdonan si hay alguna presente. Pero yo no he visto la forma sarcástica e irónica que la de una azafata. Te está recordando que te puedes hacer mierda y ella con una sonrisa de oreja a oreja. Y ojo, ojo cuando una azafata es, digamos, excesivamente amable. Se siente bien. Desea que le traiga la prensa. Desea que le traiga otra copita de vino. Vale. Con una copita de vino vale. Control, esta mujer me está aportando algo. Control, esta mujer lo que quiere es que yo me duerma. Y le vuelvo un empujón por la ventanilla para afuera que no le va el tiempo ni hasta acá de paracaídas. ¡Mamarracha! El paracaídas. Hay otro elemento interesante sobre el cual es bueno meditar. Paracaídas. Coño, vaya gilipollez de artefacto y de nombre. Debería llamarse paratiradas. Porque fíjate que tú lo empleas solamente cuando te tiras de un avión. Nunca cuando te caes. Además, hay otras cosas a las que le va muchísimo mejor.